Hoy, en El Explicador, un estudio que explora la estructura matemática de los sistemas nerviosos en animales revela una curiosa característica relacionada con los fractales y que podría explicar el porqué de su existencia y de su evolución acelerada. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, los pozos negros gigantes tienen unos brazos invisibles que pueden destruir ecosistemas en planetas situados a millones de años luz de distancia. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.